qué onda compas, aquí les tenemos otro videito en esta ocasión tenemos la itálica ST90 2021 vamos a verla, vamos a verla en esta ocasión vamos a poner lo que es el de emergencias o los cuartos disculpen el ruido atrás, nos están haciendo un desmadre un poquito de reseña de esta moto, la compré el año pasado ahorita estamos en el 2021, la compré el año pasado en el Gran Fin en Electra, como ven no tiene muchas millas digo kilómetros, tiene 48 apenas la acabo de plaquear, esto no lo ha sacado mucho tampoco como dato, ya se me chingo uno de los tensores de la cadena, tuve que comprar otro este, le compramos este asientito que más le hemos hecho nada más le pusimos el otro, el foco, el LED este, y también para aquellos que no sepan mucho de esta moto este, es corriente alterna directa al foco, de enfrente del de atrás, no recuerdo los direccionales también son directas creo que nada más era el puro, lo que es el foco como tiene una batería muy chica este, nada más era corriente alterna eso significa que nada más prende cuando la moto está prendida pero anyway, este, le pusimos su LED y la convertimos en directa eso quiere decir que anteriormente cuando la prendíamos este, y queremos prender la luz no, no encendía no encendía la luz de enfrente y ahorita tampoco no, ahí están los cuartos que es el foquito este, el morrito y, ponemos aquí ahí está ahí está la luz están bajas vamos a cambiarle a altas, hay que subir la manita ahí está bajas acá nada más los cuartos bueno no digo los cuartos pero no están prendidos se ve que está prendidos por la luz pero no entonces que más a ver vemos lo que es la la intermitonta también ahí atrás lo cambiamos con el otro lado ahí está y aquí está el firulais poniendo su pelota se la quiero quitar me gusta el fuchi boli ¿verdad güey? ok entonces como les dije lo que vamos a hacer vamos a cambiar lo que es bueno vamos a ponerle lo que es este la de emergencia aún no decido bien dónde se la voy a poner por aquí por acá no se enfoca no se enfoca el foco entonces en algún lugar se la vamos a poner pero entonces vamos a vamos a abrir lo que es este y vamos a buscar los cables entonces vamos a darle ok ok vamos a empezar vamos a remover de estos dos tornillos que están aquí aquí abajo esto es sólo para identificar cuáles son los cables que tiene ahí entonces si ustedes tienen una moto de estas pues ya ahorita vamos a saber cuáles son los los cables que lleva aquí un poquito de cuidado porque se nos cae el changarro vamos a ver ahí está como ven no es tan complicado ya una vez abierto levantamos y vamos a ver tenemos sólo dos cables aquí no se lo alcanzan a ver uno blanco y uno azul estos son de las luces altas y las bajas eso con esta madre que no enfoca ahí está ok entonces tenemos otros tres cables a ver se alcanza a ver no se alcanza ok aquí tenemos los otros tres cables entonces vamos a trabajar con esos cables eso es nada más para identificarlo ahí ahí en este momento ya lo podemos poner para atrás para que para esto nada más para identificar los cables con los que vamos a trabajar ok aquí ya ya le abrimos aquí al aquí más o menos a ver a que enfoque bien ok ya abrimos aquí ya identificamos algunos cables este abrimos lo que es el no se ve por la luz pero esta vez más o menos abrimos lo que es el naranja como le hicimos un pequeño corte este aquí tengo el el testeador vamos a vamos a abrir la llave y vamos a poner ahí está entonces si lo pegamos aquí ahí está este es el del lado izquierdo entonces ahorita vamos a checarlos todos ok aquí ya tenemos identificado el otro el grisecito ok ya prendimos la moto tenemos la al lado derecho ahí está es el grise ok aquí ya lo tenemos abierto vimos que los cables eran estos a ver si me veo el anaranjado el azul y el gris de la moto si tiene este tipo de cables pues los cables van a ser diferentes el azul el del medio corre y va a agarrar al gris enfoque tantito ahí está ok el anaranjado si va con el anaranjado ahí está de la orilla el gris va con el azul es como un azul marino no digo un azul cielo este ya lo checamos de aquí este cuál es el que sale entonces si tienes otro tipo otros colores de cable este nada más este checa que el del medio vaya con el gris de la moto y las orillas no importa en cuál vaya mientras vaya uno en el anaranjado y otro en el azul cielo a ver si me explico entonces ahorita vamos a prenderla ahí está y vamos a poner las intermitontas entonces ahorita ya nomás vamos a armar todo vamos a ponerle este cinta aquí este y vamos a ver como lo acomodamos aquí ok ya pusimos todos los los dispositivos estos este aquí puse el botón no se puede apreciar más o menos le puse un cincho aquí como para que se atoraran esta madre este no se cae no está apagado ahorita no van a encender pero pero si si este si alguien tiene otra idea me dan ganas de pegarlo por aquí pero no sé si alguien tiene una idea de cómo pegarlo en algún o en algún otro lugar ahorita por lo pronto es este como se dice es provisional pero entonces aquí les voy a mostrar está prendido vamos a prender los cuartos ahí están ahí están ok después de que los cuartos están encendidos vamos a para que vean el de este lado vamos a prender el del otro lado ahí está ahí está se quedó compas este si quieren saber este como como lo puse directo este el foco les muestro una vez más esta LED este déjenme saber este para hacer más videos de la moto si es que les gusta este ya sea una rodadita o algo rodadita a lo mejor ahorita no porque no tengo la la GoPro pero si ustedes quieren la puedo conseguir este vamos a cambiarle también todas las luces LED la de atrás los cuartos todo este unas modificaciones ahí a ver que se nos ocurre entonces déjenme saber los comentarios lo hacemos y camarones 273 nos vemos a la próxima ¡Gracias!